La relación no era desagradable, como decía en el testimonio, si hubiese sido antipático, grosero, yo no llego al mes, yo no me lo hubiese calado. Pero era y sigue siendo una relación hasta cierto punto de amistad. O sea, no somos amigos de la vida, no es que me he quedado dormido en su casa ni mucho menos, pero sí nos conocíamos durante bastantes años. Nos hemos seguido tratando después de eso. Y había, por ejemplo, una comunidad de intereses intelectuales, que es algo que yo valoro muchísimo. Nos podíamos poner a hablar de cosas del mundo, las elecciones, tal autor, tal libro, una cosa así, que eso lo hacía bastante agradable. Además, que las condiciones del trabajo no siempre eran pésimas. O sea, muchas veces cuando me dejaban solo, yo estaba ahí hasta la noche, me encantaba. O sea, porque estaba solo en ese trabajo y no había nadie conmigo ahí. Te gustaba lo que hacías. Sí, hasta cierto punto. No era tampoco nada extremadamente estimulante, era un trabajo más bien sencillo y hasta rutinario. Pero justamente eso me estaba dando como cierta, esa regularidad me daba como cierto piso en ese momento en la vida. Ok, pero fíjate tú que estamos hablando, el programa es de toxicidad y tú me dices, no, él era hispano, ¿no? Como decimos aquí en Venezuela, es un hombre agradable. Pero, sin embargo, está metido dentro de lo que es la toxicidad. ¿Por qué crees tú que podría catalogarse como una persona tóxica? Bueno, no sé si persona tóxica, yo diría más bien que la relación, porque cuando éramos iguales, o sea, cliente y vendedor, era muy agradable todo. Más de una vez me dijo, no, vale, llévate eso así y no me pagues. La cosa fue cuando entró en juego la jerarquía. Como se sienten amenazados, ¿no? Como la amenaza saca de pronto la inseguridad y en la inseguridad entra lo tóxico, ¿no? Ok, pero fíjate algo, tú estuviste allí en esa relación de trabajo, cinco o seis meses, y la pregunta es, ¿por qué? Y por allí comencé, por el tiempo que estuve allí. ¿Por qué me quedé tanto tiempo, meses, cuando a la semana ya te estaba bajando el porcentaje, no? Había algo que te estaba indicando que no era claro y transparente en los acuerdos, ¿no? Que podía cambiarte la seña así tan fácil. Y en el fondo, quiero que te des cuenta de algo. Cuando nosotros nos amarramos con una relación tóxica, en el fondo hay mucho miedo. Hay miedo, en tu caso, a perder, siempre me hablas del buen dinero, ¿no? Todavía era buen dinero, y después te lo iba bajando y todavía era buen dinero. Me da miedo a perder ese dinero, esa expectativa que yo me había hecho. Además, yo venía de varios meses buscando empleo sin conseguirlo. Entonces estaba ya desesperado, tenía deudas acumuladas, y de hecho, incluso cuando me lo bajó a 5%, con ese 5% pude salir de todas las deudas que tenía acumuladas en ese momento. Pero bueno, también había una parte de optimismo de que, bueno, quizás renegocio después, cuando vea que la cosa vale la pena. Es como, no sé, saliéndome del campo laboral, es como en las relaciones de pareja. Bienvenidos todos, gracias, muchas gracias.